Para ti mi libra, esas ventajas, esas balanzas, o tú estás muy mal así de, o estás muy bien, así es que tienes que balancear el estar bien y mal, mucho en la salud, estuviste un poquito ahí, como que con muchas telarañas en la cabeza, siendo hipocondriaco, inventando cosas que no son, hay que balancear esa energía todos los días, ahora sí que haz meditación, quítate los zapatos, pon los pies en la tierra y medita, inhala, exhala esa voluntad que necesitas para salir adelante, estás tomando decisiones, son acertadas, son confiadas porque vienen de tu cabeza, tú vives de tu inteligencia, no de tu cuerpecillo, así es que cuidado con esas emociones y las decisiones son tuyas, libra.